¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal Manualidades Yonaymi. En esta ocasión les quiero mostrar cómo hacer este tierno changuito, el cual nos va a servir para complementar nuestro safari. Así que bueno, vamos a ver los materiales que vamos a necesitar. Ocuparemos tres colores de foamy, café oscuro, color piel y amarillo, así como tijeras, marcadores negros, un palito de brocheta, pinturas acrílicas en color chocolate, siena tostada, negro, blanco y amarillo ocre o amarillo oro real, pinceles de cerda dura, uno de filber para pintar esta parte de la nariz, un poquito de rubor, pegamento, puede ser silicón frío, caliente o cualquier otro que ustedes tengan a la mano. Y por último, ocuparemos los moldes, los cuales ustedes pueden obtener fácilmente, dándole clic a cualquiera de los dos enlaces que están aquí abajito en la cajita de la descripción, o bien, siguiendo las instrucciones que se encuentran en una de las últimas imágenes al final de este video. Así que bueno, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es marcar nuestros moldes sobre el foamy y recortarlos. Una vez que ya los tengamos así, lo siguiente será marcar la expresión que tenga el personaje sobre las piezas de foamy respectivas, como por ejemplo aquí, con el lápiz pase alrededor de los ojos, nariz, boquita y cejas, posteriormente lo ponemos sobre la pieza y hacemos un poquito de presión con la yema del dedo e incluso con la uña y ya quedará transferido. Lo mismo hacemos con la banana o plátano para esta rayita, o podemos dibujarla a simple vista. Lo siguiente será comenzar a difuminar con color chocolate estas piezas de color café. Vamos a mojar primero un poco nuestro pincel, le quitamos el exceso de agua y vamos a poner un poquito de pintura tan solo en la punta y vamos a pasar por todo alrededor de cada una de las piezas. Aquí hay que terminar de cerrar el círculo para que le den mejor forma y se vea la separación como si fueran dos piezas. Y nos quedarán ya de esta manera, aprovechando que el pincel tiene la pintura en color chocolate, vamos a darle una pasada aquí sobre la línea que dibujamos en la banana o plátano. No es necesario que volvamos a cargar de pintura, con esta que quedó miren es suficiente y quedará pues muy bonita la línea, tiene que quedar algo así desvanecido, muy clarito. Ahora lo siguiente es difuminar las piezas en color piel, para ello vamos a enjuagar muy bien nuestro pincel, le quitamos el exceso de agua y vamos a aplicar un poco de pintura en color siena. Descargamos aquí en un trapito toallita, para que no quede así como muy cargado, ya que será muy tenue lo que irá alrededor de cada pieza. Podemos incluso descargarlo aquí en un pedacito de papel también. Y ahora sí, vamos a pasarlo de esta manera por todas las piezas en color piel. Y como ustedes pudieron observar, tan solo con una carga de pintura me alcanzó para difuminar todas las piezas. Ahora lo siguiente será dibujar la carita, para ello hay que rellenar los ojos ya sea con pintura acrílica negra o bien con marcador. Para la boquita vamos a usar el que es de punta fino y con este vamos de igual manera a hacer las pestañitas. Ahora vamos a pintar las chapitas con un poco de rubor y ayuda de un cotonete. Descargamos sobre nuestra mano y ahora sí vamos a ponerlo aquí en las mejiguitas, así en círculo en ambos lados. Ahora el paso siguiente es aplicar un poco de pintura en color chocolate sobre la nariz. Ahora por último vamos a utilizar un poco de pintura blanca para ponerle los dos puntos que van en los ojos y las dos líneas también. Incluso pueden dejarlo así nada más pero yo siento que luce un poquito más con la línea que va aquí alrededor. Es algo en sí muy finito pero miren como que sí le da un poquito de luz. Mojamos nuestro pincel liner del número 0 ponemos un poquito de pintura descargamos y simplemente vamos a hacer una línea así muy delgadita aquí del lado de cada ojo. En lo que seca esta pieza vamos a continuar con la banana para ello vamos a utilizar el amarillo ocre o el amarillo oro real que es el que tengo yo enjuagamos nuestro pincel aplicamos un poquito de pintura e incluso miren este amarillo si les queda muy clarito pueden ustedes aplicar un poquito de siena tostada así revolverlo y les quedará pues un tono más fuerte el cual pues se ve muy bonito en esta pieza. Aquí una vez que ya puse la línea está cargada de pintura descargo todo el pincel y corro un poquito esta pintura que acabo de aplicar así hacia abajo para que quede el difuminado pues mejor. De esta manera se va degradando el color de la pintura y es lo que hace que luzca mucho. Lo mismo hacemos de este lado miren ahí se ve tan solo una raya y a la hora que pasemos ahorita el pincel haciéndolo así hacia abajo se degrada dicha rayita y miren ya se ve mucho mucho mejor. miren que bonita que era ahora lo siguiente es con color chocolate vamos a pintar la parte superior e inferior de la banana por último enjuagamos el pincel quitamos el exceso de agua y vamos a colocar un poquito de pintura blanca y miren ya le da pues como cierta luz a esta pieza también ponemos una rayita en esta parte siguiendo el trazo de la pieza o del foamy no que sea una raya sino vamos a curviar un poquito así si ustedes gustan también pueden pasar un poquito aquí en esta parte del color chocolate en la parte del medio y nos queda ya de esta manera bueno pues ahora sí el paso siguiente es armar nuestra linda figura vamos a comenzar uniendo las piezas que conforman la carita vamos primero a colocar un poco de silicón aquí en la parte inferior de las orejitas ahora vamos a colocarlas más o menos como a unos 2 centímetros de distancia entre la parte de aquí arribita de la cabeza así como se ve en la figura lo siguiente será colocar estas piezas que coinciden perfectamente con la cabecita les puse así en el molde y miren nada más es cuestión de ponerlas así y no tienen que ir estas por debajo de la pieza de la cabeza sino que van justamente pegadas así al ladito así es de que vamos a poner silicón aquí y también un poquitito en esta parte para que ya quede unida a la cabeza si se les pasó un poquito o piensan que va a salir pues miren con su dedo pueden quitarle el exceso y pegarlo así de esta manera miren la razón de ponerle pegamento en esta parte de aquí es para que no se note el espacio entre una pieza y otra y se vea como si fuera una sola y pues eso hace que luzca más tenemos así por un momento para que se vaya uniendo y pues quede ya bien ahora sí vamos a pegar esta otra pieza la cual tiene que coincidir perfectamente con la parte de abajo ahora vamos a pegar el pecho a la parte del cuerpo y ahora colocamos un poquito más de silicón aquí para unir ambas piezas ahora vamos a colocarle estas piezas en color piel a sus patitas y vamos a pegar la colita también esta va por detrás de esta manita y más o menos que quede un poquitito separado de esta oreja esa será la posición correcta lo siguiente será colocar la banana ahora antes de ponerle pegamento a dicha pieza vamos a pegar esta manita que es la que va a ir por debajo la pegamos así y esta parte tiene que ir sobre esa manita así ahora debemos de checar que esta otra manita quede así por encima de la banana y que quede un poquito esta parte así sin cubrir pues para que luzca también miren vamos entonces a acomodarlo así y a ponerle tantito pegamento en esta parte y ahorita y ahorita si vemos que quedó muy arriba o muy abajo pues la podemos mover si solamente aplicamos el pegamento en medio así ya quedó bien miren de aquí vamos a subir un poquitito más así y ya nos quedará pues esta parte un poquito más descubierta ahora por último vamos a pegar los pies tan solo ponemos un poco de silicón en la parte superior aquí donde están los deditos que son las que van a ir aquí así sobre la banana ahora sí podemos poner pegamento aquí en esta parte y esperamos unos minutos para que quede completamente seca ahora solamente para darle el toque femenino a alguno de ellos simplemente hay que colocar un moñito o una florecita al lado de su oreja y así es como quedan ya completamente terminados nuestros tiernos changuitos como ustedes pueden apreciar ya casi tenemos a todos los animalitos del safari únicamente nos falta el tigre el cual haremos en el siguiente tutorial bueno amigas pues espero que esta manualidad haya sido de su agrado sobre todo que les sea de muchísima utilidad ya saben que si el video les ha gustado pueden ustedes compartirlo por esta ocasión me despido no sin antes mandarles un beso muy cariñoso un abrazo y darle las gracias por seguir conmigo aquí en mi canal ahora sí me despido y nos vemos en el siguiente tutorial hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!